santo rosario de navidad por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén pésame dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primer misterio gozoso la encarnación del hijo de dios envió dios al ángel gabriel a una ciudad de galilea llamada nazaret a una joven prometida a un hombre del estirpe de david llamado jose la joven se llamaba maría a quien saludó diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo meditemos en la fidelidad que dios tiene para con los hombres y pensemos en su amor constante y sincero que siempre nos acompañan recordemos que dios nos ofrece sus bendiciones a cada uno acerquémonos pues con fe y humildad pidámosle que nos ayude a ser fieles a él intenciones para el primer misterio para que al ver a jesús recién nacido recordemos que él es dios a quien debemos adorar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén enséñanos a ser fieles al amor dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén enséñanos a ser fieles a la fe dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén enséñanos a ser fieles a la vida cristiana dios te salve dios te salve maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén enséñanos a ser fieles al servicio dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén enséñanos a ser fieles a la verdad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén enséñanos a ser fieles a tu palabra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén enséñanos a ser fieles a tu gracia dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén enséñanos a ser fieles a una vida santa dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén enséñanos a ser fieles a tu voluntad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia amén dulce y humilde jesús haced mi corazón semejante al vuestro dulce corazón de maría dulce corazón de maría sed vos la salvación mía dulce corazón de maría salvadnos por tu nacimiento señor protege a nuestra familia oh señor jesús palabra eterna que al venir al mundo anunciaste la alegría a la tierra alegra nuestros corazones con la alegría de tu visita por tu nacimiento señor protege a nuestra familia reconciliador del mundo que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de dios padre a sus promesas haz que nosotros seamos también fieles a las promesas de nuestro bautismo por tu nacimiento señor protege a nuestra familia rey del cielo y de la tierra que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres conserva en tu paz nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y en todo el mundo por tu nacimiento señor protege a nuestra familia hijo de santa maría que quisiste ser hijo de mujer concédenos descubrir que maría es también nuestra madre y ayúdanos a amarla con la ternura filial de tu corazón por tu nacimiento señor protege nuestra familia dios con nosotros que quisiste nacer en el seno de una familia bendice nuestro hogar para que en él siempre reine el amor de manera especial acuérdate de las familias que en estas fiestas de navidad viven en soledad y dolor y haz que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de dios por tu nacimiento señor protege a nuestra familia segundo misterio gozoso la visita de nuestra señora a su prima santa isabel unos días después maría se puso en camino a un pueblo de judea entró en casa de zacarías y saludó a isabel en cuanto oyó isabel el saludo de maría la criatura dio un salto en su vientre llena del espíritu santo dijo isabel la voz en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre señor tú sabes lo que necesitamos y nos concedes siempre lo que es bueno para nuestra santificación ayúdanos a entender tu plan de salvación pues queremos cumplir tu voluntad cada día con alegría y con el ánimo verdadero de los que te aman intención para el segundo misterio para que no olvidemos que jesús es dios pero también hombre de verdad con nuestras mismas pobrezas y debilidades menos con el pecado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén queremos cumplir nuestras promesas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos decir siempre la verdad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos hacer siempre las cosas bien Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos compartir lo mejor que tenemos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos vivir una vida auténtica Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos ser queremos ser personas sinceras Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos vivir sin falsedades Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos llevar una vida coherente Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos ser limpios de corazón Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos vivir sin máscaras Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia amén dulce y humilde Jesús haced mi corazón semejante al vuestro dulce corazón de María sed vos la salvación mía dulce corazón de María salvadnos por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia oh Señor Jesús palabra eterna que al venir al mundo anunciaste la alegría a la tierra alegra nuestros corazones con la alegría de tu visita por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia reconciliador del mundo que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de Dios Padre a sus promesas haz que nosotros seamos también fieles a las promesas de nuestro bautismo por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia rey del cielo y de la tierra que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres conserva en tu paz nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y en todo el mundo por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia Hijo de Santa María que quisiste ser hijo de mujer concédenos descubrir que María es también nuestra madre y ayúdanos a amarla con la ternura filial de tu corazón por tu nacimiento Señor protege nuestra familia Dios con nosotros que quisiste nacer en el seno de una familia bendice nuestro hogar para que en él siempre reine el amor de manera especial acuérdate de las familias que en esta fiesta de Navidad viven en soledad y dolor y haz que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia tercer misterio gozoso el nacimiento del Hijo de Dios en Belén por un decreto del emperador Augusto que imponía un censo en el imperio todos iban a inscribirse cada cual a su pueblo también José subió desde Nazaret a la ciudad de David llamada Belén para inscribirse con su esposa María que estaba encinta estando ahí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo lo envolvió en pañales y le recostó en un pesebre ahí está Señor el Dios Todopoderoso lleno de misterio en un niño débil y frágil te suplicamos nos enseñes a contemplar cada día con asombro y gozo para reconocerte como nuestro Dios y Señor intención del tercer misterio por todas las intenciones que llevamos en nuestros corazones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén queremos contemplarte en el altar Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos encontrarte en el pobre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos verte en la Eucaristía Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos mirarte en el anciano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos observarte en el atardecer Dios te salve María Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos sentirte en nuestro interior Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos reconocerte como nuestro salvador Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos alabarte por tu creación Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos cantarte nuestra alabanza Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queremos verte en nuestra oración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia amén dulce y humilde Jesús haced mi corazón semejante al vuestro dulce corazón de María sed vos la salvación mía dulce corazón de María salvadnos por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia oh Señor Jesús palabra eterna que al venir al mundo anunciaste la alegría a la tierra alegra nuestros corazones con la alegría de tu visita por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia reconciliador del mundo que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de Dios Padre a sus promesas haz que nosotros seamos también fieles a las promesas de nuestro bautismo por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia rey del cielo y de la tierra que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres conserva en tu paz nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y en todo el mundo por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia hijo de Santa María que quisiste ser hijo de mujer concédenos descubrir que María es también nuestra madre y ayúdanos amarla con la ternura filial de tu corazón por tu nacimiento Señor protege nuestra familia Dios con nosotros que quisiste nacer en el seno de una familia bendice nuestro hogar para que en él siempre reine el amor de manera especial acuérdate de las familias que en estas fiestas de navidad viven en soledad y dolor y haz que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia cuarto misterio gozoso la presentación del niño en el templo cuando llegó el tiempo conforme a la ley de Moisés llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor en el templo viví entonces en Jerusalén Simeón hombre honrado y piadoso que guardaba el consuelo de que no moriría sin ver al Mesías del Señor Padre eterno Eva nos arrebató la gracia pero María con el fruto bendito de sus entrañas nos ofrece a tu hijo Jesucristo nuestro salvador en ella se hace presente tu gracia que todo lo transforma te damos gracias por darnos en María la madre de tu hijo y nuestra madre ayúdanos a acercarnos a ella con respeto gratitud y devoción para que como ella hagamos tu voluntad intención para el cuarto misterio para que en cada hombre especialmente en el más pobre reconozcamos y amemos a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gracias por la pureza dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias por la humildad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias por la fe sincera dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias por el deseo de santificarnos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias por el gozo de servir dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita bendita tú bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén de nuestra muerte gracias por los sentimientos nobles dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias por la belleza de espíritu dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias por el anhelo de amar dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias por las virtudes dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias por las bendiciones dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia amén dulce y humilde Jesús haced mi corazón semejante al vuestro dulce corazón de maría sed vos la salvación mía dulce corazón de maría salvadnos por tu nacimiento señor protege a nuestra familia oh señor jesús palabra eterna que al venir al mundo anunciaste la alegría a la tierra alegra nuestros corazones con la alegría de tu visita por tu nacimiento señor protege a nuestra familia reconciliador del mundo que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de dios padre a sus promesas haz que nosotros seamos también fieles a las promesas de nuestro bautismo por tu nacimiento señor protege a nuestra familia rey del cielo y de la tierra que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres conserva en tu paz nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y en todo el mundo por tu nacimiento señor protege a nuestra familia hijo de santa maría que quisiste ser hijo de mujer concédenos descubrir que maría es también nuestra madre y ayúdanos a amarla con la ternura filial de tu corazón por tu nacimiento señor protege nuestra familia dios con nosotros que quisiste nacer en el seno de una familia bendice nuestro hogar para que en él siempre reine el amor de manera especial acuérdate de las familias que en esta fiesta de navidad viven en soledad y dolor y haz que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de dios por tu nacimiento señor protege a nuestra familia quinto misterio gozoso el niño jesús perdido y hallado en el templo sus padres subieron al templo en jerusalén según la costumbre al volver notaron la ausencia del niño que se había quedado sin que ellos lo supieran maría y josé creyendo que iba en la caravana se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos al no encontrarlo volvieron a jerusalén en su busca a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros y doctores señor solo de rodillas y en silencio podemos adorarte pues mil canciones no pueden expresar la inmensidad de nuestro gozo solo el silencio es elocuente y puede traducir las palabras que llevamos en el corazón te adoramos y nuestra adoración es un deseo sincero de poder estar contigo en la eternidad adorándote siempre intención para el quinto misterio por todos los que celebramos la navidad con derroches y desórdenes sin honrar a jesucristo para que le celebremos como jesús quiere padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén te adoramos por crearnos a tu imagen y semejanza Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te adoramos por darnos tu espíritu santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te adoramos por enseñarnos a amar Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te adoramos por ofrecernos la luz del Evangelio Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén te adoramos por santificarnos con tus sacramentos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te adoramos por darnos santo de nuestras tierras Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te adoramos por darnos como madre a María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te adoramos por enseñarnos el camino de la santidad Dios te salve María llena eres llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te adoramos te adoramos por redimirnos y salvarnos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te adoramos por ofrecernos la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia amén dulce y humilde Jesús haced mi corazón semejante al vuestro dulce corazón de María sed vos la salvación mía dulce corazón de María salvadnos por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia oh Señor Jesús palabra eterna que al venir al mundo anunciaste la alegría a la tierra alegra nuestros corazones con la alegría de tu visita por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia reconciliador del mundo que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de Dios Padre de Dios Padre a sus promesas haz que nosotros seamos también fieles a las promesas de nuestro bautismo por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia rey del cielo y de la tierra que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres conserva en tu paz nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y en todo el mundo por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia hijo de Santa María que quisiste ser hijo de mujer concédenos descubrir que María es también nuestra madre y ayúdanos a amarla con la ternura filial de tu corazón por tu nacimiento Señor protege nuestra familia Dios con nosotros que quisiste nacer en el seno de una familia bendice nuestro hogar para que en él siempre reine el amor de manera especial acuérdate de las familias que en esta fiesta de Navidad viven en soledad y dolor y haz que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios por tu nacimiento Señor protege a nuestra familia Señor Jesús tú eres amor y vida has querido nacer como todos nacemos de una mujer de esta forma has bendecido a la familia haz que cada familia se convierta en verdadero santuario de vida y amor haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y en el amor haz que los niños sean esa semilla de esperanza en la familia y así con nuestro amor renueve su inocencia haz que el amor santificado por la gracia del matrimonio se muestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis amén bendícenos oh maría hija del eterno padre no permitas que ofendamos a dios con pensamientos en tus manos ponemos nuestra fe para que la aumentes dios te salve maría hija de dios padre llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendícenos oh maría madre del eterno hijo no permitas que ofendamos a dios con palabras en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes dios te salve maría madre de dios hijo llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendícenos oh maría esposa del espíritu santo no permitas que ofendamos a dios con obras y deseos en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames nuestras almas para que la salves y nuestras necesidades para que las remedies dios te salve maría esposa del espíritu santo llena eres de gracia señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría templo y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original bendícenos ahora y siempre oh maría templo y sagrario de la augustísima trinidad virgen concebida sin la culpa original dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas hea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén letanías al niño jesús te alabamos todos niño recién nacido te alabamos todos niño poderoso te alabamos todos niño amable te alabamos todos niño humilde te alabamos te alabamos niño venerable te alabamos todos niño fiel te alabamos todos niño creador te alabamos todos niño salvador te alabamos todos niño consolador te alabamos todos. Niño laudable, te alabamos todos. Niño glorificador, te alabamos todos. Niño misericordioso, te alabamos todos. Niño espiritual, te alabamos todos. Hijo de María, te alabamos todos. Modelo de castidad, te alabamos todos. Luz de la redención, te alabamos todos. Sol de la verdad, te alabamos todos. Alivio del pecador, te alabamos todos. Maná del consuelo, te alabamos todos. Tesoro de la gracia, te alabamos todos. Estrella del alba, te alabamos todos. Faro de consolación, te alabamos todos. Bálsamo de la salud, te alabamos todos. Alegría de los justos, te alabamos todos. Templo de la pureza, te alabamos todos. Templo de la verdad, te alabamos todos. Padre de Israel, te alabamos todos. Príncipe de los patriarcas, te alabamos todos. Luz de los profetas, te alabamos todos. Maestro de los apóstoles, te alabamos todos. Árbol de la vida, te alabamos todos. Vertiente de virtudes, te alabamos todos. Divino Emanuel, te alabamos todos. Deseado del mundo, te alabamos todos. Antorcha de pureza, te alabamos todos. Modelo de perfección, te alabamos todos. Inspiración celestial, te alabamos todos. Patriarca de justicia, te alabamos todos. Depósito de bondad, te alabamos todos. Lucero de la fe, te alabamos todos. Arca de fidelidad, te alabamos todos. Dios humanado, te alabamos todos. Principio y fin de todas las cosas, te alabamos todos. Santa María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ruega por nosotros.